Hola chicos, hoy vamos a jugar la artesan de game muy amans Si, para no, y hoy sera diferente porque Hoy solo podremos pasar el juego con salto de giro Y bueno, por suerte en la artesan de game muy amans Podemos tener a Luigi Ah por cierto, para entrar a los niveles no cuenta Puedo agarrar una capita por lo menos Ok, ahora si No puedo utilizar el A para volar Que asco de juego Por lo menos caigo mas lento así Ok No, no, no Bueno, por lo menos puedo hacer salto giratorio What the fuck No se si me saldrá algo Es que no tengo la capita para hacer el truquito Y no se si en la de Game Boy Advance También funciona el truquito En el de Game Boy Advance Entonces Y Oye, tomar máxima velocidad Ok, esa sera la clave Tomar máxima velocidad Tomar máxima velocidad y hacer el salto de giro Listo chicos Ok Ok, no te tienes que mover para que no te golpeen las esporas ¿Qué? ¿Cómo me golpean las esporas? Si te hice salto de giro en toda la carota Ok, Yoshi será clave acá Ok, la es bueno Ahora el pequeño problema Es que la tendré que abandonar para Llegar a ciertos lugares Por ejemplo acá Porque Recuerden Espérate Soy ingenioso Bueno, ya me pase Puedo presionarla Únicamente para Entrar a los niveles Para nada más No salte Ojo Hice salto de giro Entonces no vayan a decir que Hice trampa haciendo salto de giro Y blalalala Que no hice salto de giro Y blalalala Al agarrar algo Al agarrar algo Al agarrar algo Y hace un salto de giro Pasa Pasa que Pues Haces como si estuvieras haciendo un salto normal Ok Yoshi nos podrá servir En esta aventura Voy con Yoshi Porque no cuente Para entrar a los niveles Porque con el salto de giro Amigos Y pues Saben Quien es Y pues Saben Agarrar la capita Por favor No puedo Un trato es un trato ¿Qué? Oh Que ofertón Que ofertón What the fuck Si paso Por esos Güeyes Esos güeyes Con Yoshi Que están por debajo Me dan la capita Oh Que truco más Trayhard Que truco más Trayhard What the fuck Vencimos al sistema Chicos No No vuelvo a abrir la boca En mi vida En mi vida Vuelvo a abrir la boca En mi vida Vuelvo a abrir la boca ¿Qué? What the fuck Mi oportunidad Lo va a matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? Mira Que le Que le Que le hice Que le hice Que le hice Miros a las pelotas Y Eso hace que Y eso queda Y eso hace que Casi Que desaparezcan Las pelotitas ¿Qué trampas? Esto de giratorio Mira Párate No tengo 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 Espero que Niktar no me bloquee Pero bueno Llegamos ¿Cuántos matrimonios De video? ¿A 6 minutitos ¿Gота? Al mi Con mi Oye 6 minutitos Ok Ya saben La técnica Ah, lo tenía que hacer corriendo, así sacamos una plumita, ok sacamos otra pluma o que? Ah, no, ya no aparecen más, oh, oh, que ofertul, que ofertul! Mi única misión no es tocar el suelo, que es esto? Nunca vi esto en mi vida, en la versión de Game of Thrones, este tiempo estaba jugando una versión que no era la original, que no era completa? Que asco de juego, que pasa si hago un salto giratorio con la llave? Hago un vuelto, pero es que se me llevan las casillas, bueno chicos por lo menos, por lo menos no estamos en Mario Maker, porque Mario Maker el salto de giro no cuenta para nadar. Hoy conseguiremos vidas infinitas chicos, como? Como? Un salto de giro? Claramente solo tengo que golpear con la capa? Nooo, caí en el truco, no, caí, 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 caí. Bueno, sirve, aún así sirve, no, no funciona, que habrá acá, una flor de fuego, me sirve Pero primero quiero este, mi capito, primero vamos a utilizar la flor de fuego cuando me quiten la capita Porque yo no soy tan fanático de la flor de fuego, es que me guste tanto ¿Ustedes sabían que, May? Muere Quisiera sacar la salida secreta, pero es bastante incómodo, porque me hace flotar automáticamente No puedo tocar a nadie ¡Ay! 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 Ahora vamos a pasar al nivel Donut Plays. Donut Secret Unes. Ok, tocará sobre el podcast. Chicos, necesitaremos una capa para los cats locos. Necesitaremos una capita. Entonces ya saben lo que voy a hacer, ¿verdad? Listo, chicos, nos podemos ir. Bueno. Un momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo en inglés? Chicos, 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 nunca puse esto en inglés. Choose the game. Here we go. Super Mario. Choose the game. Here we go. Super Mario. Choose the game. Here we go. Super Mario. Acá no te puedo cambiar el idioma. Nah. Qué asco, qué asco, qué asco. Bueno, vamos a utilizar la clásica extract de sacar la lengua, correr y conseguir una capita. Solo necesito una. Listo, chicos, no podemos ir. Ahora, acá la técnica es que acá hay una salida secreta que nos sirve demasiado. Donde nos darán muchos Yoshis. Pero muchos son muchos. silencio darán muchos. Never menos la lleven el día Pero siempre hay una pelusa. Ya se puede sentir así. Ch Erica y Sarada increíblemente. Chicas, yes, yes, por fin, por fin, tenemos este lugar, acá podemos conseguir Capito, y puedo conseguir flores de fuego, pero qué asco las flores de fuego, no me gustan, no sé cómo alcanzar, me tocará, y se saltó de giro, atontado. No me equivoqué. Ok, tomamos impulso. ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! Primero haremos un... ¡Qué asco de juego! 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 Yo no me voy a estar deslizándose así. ¡No! ¡No! ¡Uf! Ok chicos, no, no hagamos eso, que bueno que alcanzo, y busques esa cagota abajo, Datas de los fantasmas sirven como naves, solo haz esto, solo dale a su espalda, y gíralos, aunque no quiero ver estos fantasmas nunca más, no, no, esto está más alto, ay, no que asco de juego, ok, ya se saca, no, uff, no, pero bueno chicos, uff, 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 que dolor de cabeza, no, bueno, dale, ok, terminemos, se me olvida, no, se me olvida, mi fan me capito soy atontado tenía que sacar primero donde la flor de fuego para que me dieran la capita si chicos tocó volver a entrar presionamos R y otra de paso porque tiene de mal va a abrir todos los bloques si chicos volvete a meter ahora si es que que guatafa que 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 terminamos terminó este nivel y me tengo que si terminamos el video no 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 Gracias por ver el video.